¿Conoces la fauna de Antioquia? ¿Has visto la majestuosidad de los páramos? ¿Sabes de la belleza e importancia de las ciénagas y humedales? Te invitamos a descubrir con nosotros esos y otros temas que hacen parte del patrimonio y la cultura ambiental de los 80 municipios de nuestra jurisdicción. La cita es los martes y jueves a las 6 y 25 de la mañana en Corantioquia Actúa, el nuevo programa de Tele Antioquia, mi canal.